Bonita, bien marcada y los puntos muy buenos, sí. Ok, sí, no hubo problemas con marcación ni con perteneos. No, no, es muy bien definida la ruta, está muy bien marcada, sí. Algo que noté también es que podían salir por diferentes puntos y no querían seguir la ruta. Sí, correcto. Sí, como son comunidades aquí, entonces se puede salir por el camino principal o por donde sea. Y bueno, usted que es de la zona, ¿le ve potencial a la administración para hacer una segunda edición? Dios primero el otro año lo vuelvan a hacer, ya con un poco más de experiencia de parte de los que organizan y ojalá se pueda hacer de nuevo. ¿Cómo vio la premiación con la moto? ¿Qué piensas? Ah, muy bueno, eso es muy bueno para que venga más gente, eso es lo que se busca y lo que se necesita, que haya más asistencia, más personas. ¿De su punto de vista qué es mejor, invertir para realizarlo en una moto o hacer varios premios divididos en lo que valía la moto? Yo pienso que sí es un poco, yo pienso que mejor varios premios, sí, porque más gente va a ganar y eso trae más gente, tal vez la moto no le llame la atención a algunos, o no sé, eso hay que analizarlo de parte de ellos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Está bien, mucho gusto.